Queridas y queridos amigos, como sabrán, yo me encuentro en Japón, volé hace unos cuantos días y aquí en este maravilloso país, la tierra de The Legend of Zelda, está burbujeante y por todos lados la publicidad de este videojuego llamado Cheers of the Kingdom a unos cuantos días de que se estrene, así que en este video les mostraré toda la publicidad y cómo se vive acá en Japón, ¿me acompañan? ¡Suscríbete al canal! Si quieres decir que estás en Japón sin decir que estás en Japón, Shibuya es el lugar para mostrar. ¿Eso es Shibuya? Sí. Ese paso que pasamos era el paso peatonal más transitado al día en el mundo social. Me gusta que ahora pero todos lo estás poniendo publicidad. No, no está guisado. Se quedó pumisOS en línea. ¡Gracias! 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 Vean como corre la calidad Creo que estamos viendo como a 60 FPS cuando en la Switch claramente no va a 60 ¿Será que estará corriendo en otra Switch? O quizás la televisión lo rescala a 60 FPS Es como el programa Sí ¡Impresionante! Vean nada más Estamos a días de Cheers of the Kingdom y estamos en la capital ¡Nos va a tocar! ¡Nos va a tocar todo! ¡No, no, no, no! ¡Increíble! Esto que estoy viendo así de publicidad es totalmente maravilloso es lo que todos los celderos queremos ¡El sonido se envolvente! ¡Dios mío! De hecho, como dato curioso Nintendo en el que ha subido de Cheers of the Kingdom ha puesto que los trailers son compatibles con audio 5.1 Con razón Con razón ¿Se escucha? Sí Se ve a 60 FPS No, no vale el sonido wey No Se ve increíble en este televisor No, 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 no Es que no ha visto los televisorios choscados que hay acá Ah pues, yo creo que es eso Teita saldríaない del ¡Qué hermoso trailer! No me canso de verlo una y otra vez. Kirby es de mis personajes favoritos, por supuesto en Smash también, porque vuela. Bueno, no vuela, flota. Flota. Nada más todos los peluchos que hay de Kirby. Yo quiero llevarlo. ¿Cuál vas a elegir? Mira. El Kirby sobre su flotador. Eso está bueno. Sí. ¿Cuál más? El Kirby Link, por supuesto. ¿Elección? Elección. Kirby Link, por supuesto Kirby Link. Mira, mira, mira. Mire, tiene su espadita. Qué linda la cuestión. Tiene su espadita. Oye, estas billeteras siempre las he visto en el Super Potato, como a 8000 yenes y siempre están agotadas. Pero aquí están a 10 yenes. Ahí dice a 100 yenes. Entonces también está en la 10 yenes. Pero quiero verlas para ver las funciones por dentro. Para ver si valen la pena. ¡Uuuh! ¡Chicho! ¿Ves que está súper malo? Ya, 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 ya. ¡Azú! 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 ¡Azú!